Hola familia, somos aquí Ms. Green y Ms. McQueen y estamos aquí juntas. Es tiempo de diversión con nuestra familia. Esto significa que usted y con su hijo pueden trabajar juntos para hacer una actividad divertida. En la escuela estamos aprendiendo sobre la primavera. Los niños les están encantando. Y ahora ellos quieren hacer cosas en la primavera en casa con usted. Entonces tiempo de diversión con familia significa que pueden hacer cosas divertidas en casa como familia. Entonces aquí les vamos a dar unas ideas que ustedes pueden tratar en casa. Pueden sembrar semillas o flores juntas. Jugar en la tierra juntos. Jugar afuera en el aire libre. Vayan al parque. Go to the rose garden, it's beautiful. Pueden ir al jardín de las roces, ahí está muy bonito. You can pretend that it's raining, the children love this. Pueden pretender que está lloviendo, a los niños les encanta. Just use your umbrella and you can just spray water on it. So really, it's just a time to have fun talking and doing something together with your whole family. Y en realidad es solamente un tiempo juntos de diversión y donde pueden usar mucho lenguaje. I sent some notes home with your child. Mandamos a casa una nota con su hijo, con nuestro estudiante. Take videos, take photos. If you make something, you can send it to my contact information on the note. Si hacen una actividad juntos en casa, por favor, mándenos una foto o un video. La información está en la nota. And then your child is going to get to share it with all their friends here at school. Y su hijo lo podrá compartir con todos sus amigos aquí en clase. So if you have any questions, please feel free to ask. Si tiene alguna inquietud o preguntas, por favor, no duden en preguntar. The most important thing is just do something together with your child. Talk about what you're doing. Talk about what you're seeing. Take video and picture and send it back to school. Lo más importante es hacer una actividad juntos. Hablarlo de lo que están haciendo. Hablar de lo que ven. Y mándenlo a la escuela, a la clase. We can't wait to save up all of your fun. Esperamos ver toda la diversión que están teniendo juntos. Happy spring. Feliz primavera. Bye, family. See you soon. Adiós.